Bienvenidos a esta edición de Noticias. Casi medio millón de población vacunable ya recibió al menos la primera dosis en nuestro país. En medio de preocupación ahora de la Iglesia Católica que está pidiendo al gobierno claridad en torno a las segundas dosis de la vacuna AstraZeneca, pero también de la vacuna rusa Sputnik. Se anuncia que este viernes llegará medio millón de vacunas de origen chino. El ministro de Obras Públicas ha dado a conocer el cronograma de vuelos que realizará la empresa estatal boliviana de aviación a Beijing. Son dos vuelos que se han programado para esta semana para el traslado no solo de vacunas, sino también de otros fármacos para combatir el coronavirus. En Tokio hay escándalo en la Villa Olímpica donde se registraron festejos con alcohol, pero sin barbijo. Y con alcohol, por así decirlo, porque lo que consumían los jugadores era vodka. Hay escándalo internacional a raíz de la celebración de la selección de Eslovenia después de que una jugadora española hubiese publicado en redes sociales un video del festejo que ha merecido un sinnúmero de crítica respecto a lo que está sucediendo en los Juegos Olímpicos. Vamos a comenzar a informar y lo hacemos hablando acerca del 6 de agosto. El gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, ha ratificado que los actos oficiales tendrán lugar en la Ciudad de La Paz y en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. La viceministra Gabriela Alcón ha dicho que aún se analiza si el presidente Luis Arce Catacora dará a conocer en su mensaje a la nación algunos datos técnicos. Estamos preparando todo como corresponde por el 196 aniversario de nuestro país. Es importante para nosotros, después de lo que ha significado recuperar la democracia, tener un Estado que garantice la democracia. Y bueno, se está preparando ello. Vamos a tener ya el escenario, la sesión de honor acá en La Paz. El presidente se va a dirigir al país y estamos ultimando sus detalles. Tomando en cuenta que ya el edificio se va a inaugurar este 2, el 2 del edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a tener el 6 de agosto un mensaje al pueblo boliviano. Estamos evaluando eso, ¿no? Se hace una evaluación constante, se tienen los informes siempre, los informes de gabinete, en el ministerio. Pero sí se va a preparar un mensaje dirigido al pueblo boliviano porque es muy importante para nosotros este 6 de agosto. Este 6 de agosto, después de recuperar la democracia. Era la palabra oficial de la viceministra Gabriela Alcón. Entretanto, en la ciudad de Sucre se confirma la realización de actos paralelos. Y es que en la víspera la bancada chuquizaqueña de oficialistas y opositores ya anunciaban al país que no participarán de los actos que tendrán lugar en la ciudad de La Paz. Pues insisten en que la celebración del Día de la Patria debe darse en el lugar justamente donde se fundó y donde se realizaron los actos protocolares de su nacimiento. Vale decir, en la Casa de la Libertad de la ciudad de Sucre. En Chukisaca se confirma de que van a haber actividades paralelas. El gobernador Davián Condori además invitará a los nueve gobernadores y al mismo presidente Luis Arce para que puedan participar de esta celebración paralela. El día de mañana estamos invitando a una reunión a otras instituciones más, como la asamblea, como brigada, también a la central obrera departamental, a los juntas escolares, para que ya sacamos ya en limpio. El día de mañana una agenda completa, a partir de ahí ya cursamos invitaciones. Hemos coincidido de que vamos a invitar a los nueve gobernadores de nuestro país, vamos a invitar a los nueve alcaldes de las ciudades capitales, más el Alto La Paz, y los rectores de las universidades públicas, donde cada institución estamos haciéndonos cargo. El gobernador invitará a los gobernadores, el alcalde invitará a los alcaldes, el rector invitará a los rectores de las universidades. ¿Se invitará al primer mandatario del colegio? Siempre, como corresponde vamos a hacer llegar nuevamente una invitación para que nos acompañe. El gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha dicho que está presto para ir a declarar donde se lo convoque en el denominado caso del supuesto golpe de Estado. Ha dicho que él va a contar la verdadera historia, pero ha dicho también algunas otras cosas. Cuando retornemos los detalles. ¿Cómo protestaba la gente? ¿Cómo llevaba? Y compartían la comida, la olla común en la... Aduana informa, del doce al dieciocho de julio. En Guaqui se comisó dos camiones que transportaban desde el Perú, setecientos pultos de leche, yogur, pañales y otros. En Villamonte se interceptó un camión con semilla de soya, proveniente de la Argentina. En Oruro se detuvo un vehículo con rollos de telas y un camión con televisores que ingresaron desde Chile. La Aduana Nacional comisó doscientos sesenta y tres millones de mercancía de contrabando en lo que va del año. Unidos contra el contrabando. Apoyamos a la reactivación económica en Bolivia. Vamos a salir adelante. La Aduana Nacional trabaja por ti. No dejes que la tos te juegue una mala pasada. ¡No! Toma Yedrix, jarabe natural que calma tu tos. Ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones. Y ahora, ¡Yedrix Ponte para adultos! Más concentración, más alivio. ¡Acapecho por tu lote! ¡Con la promo, vive la copa de hecho! Por la compra de un lote a plazo, te llevas una polera o una pelota. Y por la compra al contado, te llevas la polera y la pelota. Lotes desde cincuenta dólares de cuota inicial. Descuento del treinta y cinco por ciento por compra al contado. Lotes desde siete bolivianos diarios. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. ¡Figubit ya está aquí! Salgan todos a jugar. Ya llegaron las defensas. Figubit nos protege. Figubit nos divierte. Vamos todos a jugar. Figubit son animalitos masticables multisabor de vitamina C que refuerzan tus defensas jugando. Y vienen en un divertido envase. ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un... Lo hace todo. Bájese la aplicación de Saguapac. Escriba la palabra Saguapac. Descargue el ícono. Registre el número telefónico y el código de la aplicación. Escriba el código de su factura. Pagos, reclamos, información, solicitudes, cooperación. Facilite su vida y listo. Cooperándonos. Saguapac. El agua de todos. En la primera EFB, hemos crecido y nos hemos consolidado como la entidad financiera de vivienda más sólida, segura y solamente del país. Gracias a la continuidad administrativa y el manejo transparente y responsable de los recursos, nuestro patrimonio creció a más de 100 millones de dólares. Generamos utilidades cada año, lo que ha permitido beneficiar a nuestros socios con certificados de capital por un valor de ocho mil cuatrocientos bolivianos y que cada año pueden cobrar dividendos. Somos la primera EFB, donde nuestra gente deposita la primera confianza. Esta entidad es supervisada por ASCO. Bueno, pero les mostramos ahora los nuevos ambientes donde trabajarán los honorables diputados y senadores. Se trata del nuevo edificio legislativo que será inaugurado poco antes del 6 de agosto, pero que oficialmente comenzará a sesionar a partir del 6 de agosto cuando allí se realicen los actos oficiales. Nuestro compañero de trabajo, Hans Franco, nos muestra estos nuevos ambientes legislativos. Adelante. Gracias, estudios. Nos encontramos en el hemiciclo, el nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional del nuevo edificio. Esta infraestructura albergará a diputados y senadores en su conjunto. Esta infraestructura, este hemiciclo, está representado por esta escultura tiahuanacota que representa también a la cultura del Departamento de la Paz. El edificio legislativo tiene aproximadamente 20 pisos y su construcción inició el año 2016. El estado habría invertido 473.2 millones de bolivianos en la obra fina y más de 215 millones en la obra gruesa. Cabe destacar que el nuevo edificio legislativo cuenta con 20 pisos, oficinas para diputados y senadores en su totalidad, lo que actualmente no ocurre en el antiguo edificio legislativo, que ahora, según versión del presidente de diputados y de senadores, va a pasar a ser un museo. Este nuevo edificio legislativo cuenta con infraestructura moderna. Como podemos apreciar en las imágenes, la amplitud de este hemiciclo de la Asamblea Legislativa podrá albergar a todos los asambleístas, además de invitados, medios de comunicación y varias personas que se van a dar cita este 6 de agosto para la sesión de honor y recibir el mensaje del presidente Luis Arce. Destacamos también de este nuevo hemiciclo que cuenta con una amplitud de butacas que van a poder albergar a cientos de personas que se van a dar cita, no solo para la sesión de honor de este 6 de agosto, sino también para las diferentes sesiones que tiene la Asamblea Legislativa, con interpelaciones, con sesiones, pero principalmente este hemiciclo está destinado a la Cámara de Diputados. Destacamos su moderna infraestructura del hemiciclo y también del edificio que cuenta con tecnología de punta, fibra óptica, ascensores, y una serie de elementos que los vamos a ir conociendo recién el 2 de agosto, cuando será la sesión inaugural, para poder inaugurar este edificio que va a ser conocido como el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, considerando que el anterior edificio va a pasar a ser un museo histórico. Con estas imágenes volvemos a este estudio central, dándoles a conocer el nuevo hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchísimas gracias, Hans Franco, por darnos una pincelada, un pantallazo de lo que serán los nuevos ambientes de los honorables diputados y senadores en nuestro país. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a una escandalosa denuncia que toca al ministro de Educación, Adrián Kelka. Una de sus viceministras lo denunció en la víspera por presunto tráfico de influencias en torno a la supuesta filtración de algunos exámenes de ascenso. Vamos a recordar la denuncia. Evidentemente es referente al tráfico de exámenes, plantilla de resultados o de respuestas del proceso de institucionalización de cargos directivos en el sistema educativo del Estado Plurinacional. El denunciado es Agustín Tarifa y que lo involucra a otras personas más. Para no entorpecer la investigación, quiero dejar ahí, el Ministerio Público se encargará de realizar la investigación correspondiente. Es de conocimiento de la unidad de transparencia todas las denuncias que han llegado al Ministerio de Educación. Era la denuncia que formulaba curiosamente una de sus viceministras, del actual Ministro de Educación, quien horas más tarde dijo sentirse indignado a raíz de esta denuncia en su contra. Un día después, la oposición política ha pedido públicamente la destitución del Ministro de Educación a raíz de esta denuncia que nace de las entrañas del mismo Ministerio en manos de una viceministra. La diputada Samantha Nogales ha pedido al Presidente Luis Arce destituya de manera inmediata al Ministro de Educación, no solo por esta denuncia de presunto tráfico de influencias, sino también señalaban por el fracaso en la implementación de las clases virtuales, particularmente a los niños del área rural, que serían los más perjudicados. Nosotros exigimos de manera contundente que se destituya inmediatamente al Ministro Adrián Quelca porque no está cumpliendo con sus funciones y está envuelto en un escándalo terrible de tráfico de exámenes. En ese sentido, nosotros como Valgada de Comunidad Ciudadana exigimos inmediatamente la destitución porque no puede ser que en vez de trabajar en políticas que beneficien a la educación de nuestro país se estén ocupando de beneficiar de manera partidaria y política a sus seguidores, por así decirlo, y que se juegue con la educación de nuestros estudiantes en Bolivia. No puede ser posible que en nuestro país tengamos que manipular la educación, una educación que por segundo año consecutivo no funcione en nuestro país, se tenga que manipular poniendo en altos cargos directivos a personas que no necesariamente son meritocráticas para estos espacios. Entre tanto, la bancada oficialista a través del diputado, más bien del senador por el departamento de Pando, Luis Adolfo Flores, ha dicho que van a pedir un informe al Ministro de Educación para poder conocer en detalle de qué se trata esta denuncia de presunto tráfico de influencias en este ministerio. Ya ha dicho además de que el gobierno no tolerará hechos de corrupción, pues ya habrían antecedentes de ministros destituidos por situaciones similares. ...este tema y entiendo que está ya en el viceministerio de transparencia. Nosotros pediremos el informe que corresponda para transparentar la función pública. Sin embargo, también entendemos, percibimos que existe falta de coordinación entre funcionarios públicos públicos del ministerio. No solamente lo hemos visto ahora, sino también en gestiones del expresidente Morales. Lo que debe hacerse es coordinar de mejor manera, ¿no es cierto? Y todas las denuncias deben ser también investigadas y con seguridad a través del viceministerio de transparencia se va a aclarar. Si se tiene que proseguir un proceso, con seguridad se lo encaminará. Caso contrario, también va a resolverse cualquier problema que existe entre los dos funcionarios públicos. Nosotros vamos a solicitar el informe correspondiente para transparentar la función pública en el ministerio. Hemos observado de manera clara que el presidente Luis Arce ha actuado hasta en contra de un ministro, ¿no es cierto? Y lo ha destituido de manera inmediata, no llevándole a la detención. Eso no sé, no he visto comúnmente ni en otros países, tampoco en nuestro país. Entonces, esto muestra la rigidez que tiene nuestro gobierno en la lucha contra la corrupción. Hablamos ahora del denominado caso golpe de Estado, que por cierto ha sido dividido en dos partes, según lo expuesto por un juez la jornada del lunes pasado. Nos referimos al sexto militar que ha sido aprendido con fines investigativos y que ya ha sido imputado formalmente. La Fiscalía ha informado que pedirá la detención preventiva de quien fuera el comandante de la Armada Boliviana. La Fiscalía, si podemos escribir bien Fiscalía la Paz, ha imputado formalmente al ex comandante de la Armada Boliviana dentro del proceso de investigación por los muertos y heridos de Sencata en noviembre del año 2019. Se ha conocido que el Ministerio Público en La Paz ya presentó una imputación formal contra quien fuera comandante de la Armada Boliviana en ese entonces. Se trata del almirante Moisés Orlando Mejía, quien deberá responder por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves durante los hechos de esa época en el gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez. La Fiscalía está pidiendo su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro por existir supuestamente probabilidad de autoría y riesgos procesales. Es el momento del traslado de el ex comandante de la Armada Boliviana. Mientras tanto, el sexto ex jefe militar detenido en el marco de estas investigaciones aguarda la audiencia de medidas cautelares en celdas policiales. Sin embargo, repetimos, la Fiscalía está pidiendo seis meses de detención preventiva para Mejía por presunto homicidio, lesiones graves y otros presuntos delitos. ¿Quién debe ser investigado, almirante? ¿Quién debe ser investigado? No se pudo escuchar el criterio del ex comandante de la Armada Boliviana, el almirante Mejía. Sin embargo, su abogado defensor, el abogado Marcos Nina, sí habló con los medios de comunicación. Ha explicado en detalle qué fue lo que sucedió. Dijo que su cliente se presentó voluntariamente a declarar a la Fiscalía y fue en ese momento en el que quedó aprendido. Ha descartado que existan riesgos procesales que vayan a determinar en una situación extrema de detención preventiva, pero ha dicho también de que Orlando Mejía es completamente inocente de los delitos que se le imputan. El almirante Mejía, siempre con esa voluntad de prestar la colaboración ante las autoridades, él se ha presentado de manera voluntaria. Al anoticiarse de que existía un mandamiento de presión en su contra, él voluntariamente se presentó. Pero quiero aclararles que en principio al señor almirante Mejía le citaron de testigo y posteriormente ahora está como aprendido cuál es la situación jurídica. Está por homicidio, lesiones graves y leves. Tres delitos. ¿Ha presentado su declaración informativa o se acogió al derecho del ministro? Son derechos constitucionales. Hemos cumplido con la ley y estamos cumpliendo con la norma procesal. Pero el almirante señor Mejía no ha cumplido con lo que determina la norma institucional. Él no ha participado de otros extremos. Eso lo voy a demostrar ante la autoridad jurisdiccional. Él es un comandante que evidentemente lo estamos desconociendo como tal, pero en ningún momento ha participado en estos hechos. Y eso lo vamos a aprobar ante la autoridad jurisdiccional y a lo largo del proceso también. El gobernador opositor de Santa Cruz y ex líder cívico durante los momentos que ahora se investigan de convulsión social, Fernando Camacho, ha dicho que sería para él un honor asistir a declarar en el marco de los hechos que se investigan de un supuesto golpe de Estado. El gobernador ha dicho que él está presto a contar la verdadera historia de cómo se repartía alimentos en ollas comunes, pero ha dicho también de que a él le gustaría que se convoque a declarar al expresidente O Morales y al ex vicepresidente Álvaro García Linera en el marco de estas investigaciones. Estoy esperando que me citen. Para mí va a ser un honor ir a declarar y contar y que quede sentado en un expediente de la verdadera historia de lo que vio mi pueblo. Y cuando digo mi pueblo es porque desde Santa Cruz irradiamos una unidad y me va a encantar contarle cómo protestaba la gente, cómo llevaba y compartían la comida, la olla común en la en la rotonda. Estoy esperando que me citen. Voy a asistir, no voy a poner excusa y creo que el pueblo merece que hablemos, no que guardemos silencio porque esa lucha debe ser el orgullo de todo y cada uno de los cruceños de Bolivia. Pero hasta ahorita citan al principal denunciado que soy yo, que me citen. Obviamente quiero declarar y desmentir todo lo que dicen ellos. Y segundo, que sí, que lo citen o por lo menos que vayan a declarar Evo Morales y García Linera. No puede ser que hayan detenido por un delito que nunca existió. Lo que existió fue un fraude, pero sin embargo no declara. Y a mí me sorprende muchísimo que no me hubieran citado, pero tiene todo sentido. Saben perfectamente que nunca existió un golpe y quién mejor que estuvo al lado del pueblo luchando para poder declarar. El guardar silencio no es una opción, nunca va a ser una opción. La historia de que aquí lo que hubo una resistencia contra el fraude y que lo que se defendió fue la democracia. Por lo entre tanto, el diputado del movimiento al socialismo en Santa Cruz, Rolando Cuellar, ha pedido cárcel para Luis Fernando Camacho, ha pedido a la fiscalía que pueda convocarlo y que pueda además imputarlo por los treinta y siete muertos durante los días de convulsión social y por haber dejado, dice el diputado, un país con una economía totalmente quebrada. Bueno, decirle al señor Camacho, como tuvo los pantalones para masacrar a nuestro pueblo boliviano, hay treinta y siete muertos, una economía destruida, realmente no hay estabilidad política, económica, ni social, ahora que tenga los pantalones para ir a la cárcel. Realmente, que no sea cobarde, que se presenta al Ministerio Público y que dé el grado de participación al Ministerio Público. Yo creo que el señor Luis Fernando Camacho no politiza el tema. Acá hay treinta y siete muertos, hay una economía destruida y las consecuencias tienen que responder ahora. Acá que no esté haciendo convulsión social, los delitos son personalísimos. Aplaudimos el trabajo del Ministerio Público, pero que el señor Camacho que no se victimice ahora. Ahora que vaya, que el Ministerio Público lo cite y que responda y que diga quién fue el que le financió para el golpe de estado. Realmente él que tenga los pantalones para ir a enfrentar. Que no se escude ahora en el pueblo cruceño. Que vaya, declare y si lo aprenden, pues que responda. Se equivocó por el pueblo cruceño en votar por el diputado porque ha sido el que ha ganado, ¿no? Se ha equivocado el pueblo cruceño en votar por Camacho porque a Pinocho lo dejó chiquitingo de mentiroso. Dijo que ni bien asumía gobernador, iba a llenar a los tres millones de cruceños de vacuna, absolutamente ni media vacuna compró ni vacunó a nadie. Yo creo que es un descaro al pueblo cruceño la mentira que hace el señor Camacho. Entre tanto, la bancada de parlamentarios de Luis Fernando Camacho, la bancada de creemos sale al paso para defenderlo y para remeter duramente contra este diputado oficialista. El diputado opositor Hualti Eues ha considerado de que las declaraciones del diputado Rolando Cuellar están fuera de foco. Niega que hubiese existido un supuesto golpe de estado e insisten en que lo que de verdad existió fue un asqueroso fraude electoral que desencadenó en la convulsión social de conocimiento público. A ver, respondiéndole al diputado Rolando Cuellar, la verdad que no sabemos qué se fuma este señor diputado, porque cada conferencia de prensa que hace está fuera de foco, pareciera que no vive en este país, pareciera que es un levantamano más servil al masismo. Aquí no hubo golpe, lo que hubo fue un asqueroso fraude de su jefe don Evo Morales, don Rolando, de ese que quiere sacarlo, de ese que no quiere renovación dentro de su partido, de ese que quiere lavarse la imagen de cobarde que se ganó. A ustedes le tiemblan a Camacho, le tiemblan a ese pueblo que tiene sed de democracia, de libertad, de justicia, de que se acabe la corrupción en este país. Y lo conocemos, conocemos su actitud. Usted habla mucho, pero no hace. No se olviden cómo lo sacaron con su propio chicote, los médicos, cuando usted quería ir a chicotear a los médicos. Salió huyendo, corriendo, como su jefe, como don Evo Morales. Los hombres se dejan tirar pero unos chicotacitos nomás. Cuando uno ofrece tiene que pararse y morir en la línea si es necesario. Eso hacen los hombres, cosa que no hace ni usted ni su jefe don Evo Morales. No use la politiquería, infórmese que acá en Santa Cruz, Santa Cruz la tiene clara, Santa Cruz votó mayoritariamente por Luis Fernando Camacho. Y Luis Fernando Camacho es la primera autoridad de este departamento. ¿Les guste o no les guste? De Santa Cruz nos vamos ahora hasta la ciudad de Sucre porque Mario Antonio Tonchi Vascope está siendo en estos momentos sometido a una audiencia de medidas cautelares. Recordemos que esta persona es miembro de la denominada resistencia juvenil Cochala y fue aprendido la semana pasada cuando quedaba en libertad después de haber estado con detención preventiva en la cárcel de Palma Sola en la ciudad de Santa Cruz. Inmediatamente después fue trasladado a la ciudad de Sucre donde la fiscalía asegura tiene que responder por los daños inferidos a las instalaciones de la fiscalía general en noviembre del año dos mil diecinueve cuando se exigía la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa Ponce. Tonchi Vascope estuvo por algunos días con baja médica, estuvo hospitalizado a raíz de un mal gástrico que tendría, sin embargo en las últimas horas fue dado de alta y fue trasladado en silla de ruedas hasta la audiencia cautelar donde se encuentra en estos momentos. Muy delicado, estoy mal y me han traído así, estoy mal, me han dado el alta supuestamente pero no me siento nada bien, me duele la cabeza, tengo golpes en la cabeza y no han hecho nada al respecto. Desde el miércoles estoy muy mal, he estado muy mal, a mí me sorprende que me hayan dado el alta de esta manera. No puedo ni caminar, perdón control, no puedo ni defecar ni ir al baño, no puedo hacer nada, me duele todo lo que como lo vomito, no puedo, lo que nunca se ha visto en los hospitales no me dan información, piden que sea bajo una nota.